¿Cómo probar sensores de rueda ABS? En este video voy a mostrar como hacer las pruebas a los sensores ABS Voy a abarcar tres pruebas, una va a ser la de resistencia y otra la prueba con multímetro y con osciloscopio Voy a usarla de prueba con osciloscopio para los que sepan usarlo, los que quieran empezar a usarlo Y al mismo tiempo voy a hacerla con el multímetro Más que nada para ver gráficamente la señal que hace este sensor y para que entendamos como es que trabajan Estos sensores ABS van directamente de lo que es la rueda a la computadora del ABS o el Anti-Lock Basic Esta computadora por lo regular siempre va a la computadora y la bomba del ABS Y los sensores sirven para decirle a la computadora a que velocidad estamos, cuando frenamos Para que toda la unidad del ABS haga su trabajo Pero bueno, estos sensores regularmente van ubicados aquí Para que si se puede ver este caso Van ubicados aquí como en el caso de este Está ubicado justo allí Pero ahí se ve donde entra el sensor Ahí se ve el... Este sería el cable Este precisamente va a ser el cable El sensor va por dentro, sale por aquí Ay, perdón Sale por aquí Como ven aquí está el cable Sigue por aquí Y llega hasta acá donde está el conector Acá lo pueden ver Estos sensores traen dos cables Y para explicarles un poco como trabaja Aquí traigo un pequeño dibujito que hice Donde este sería el sensor Es una bobina Con un imán Y adentro de la rueda Adentro de lo que es el... Algunos lo traen por un lado de donde van el disco de los frenos Nosotros lo traen más adentro En el caso de este lo trae entre... La corona adentrada La trae en el... En el ensamble del... Del valero Pero eso va a variar Depende Y pues trae una corona adentrada Como ustedes pueden ver Trae una corona adentrada Y el sensor trae... Trae un pequeño imán Y la bobina Lo cual permite que con el movimiento de la rueda Pues se genere aquí una... Una... Una señal Que es la que va a la computadora La primera prueba que vamos a hacer Es la prueba de resistencia Vamos a agarrar nuestro multímetro En la... En la escala de Ohms Y vamos a medir resistencia Lo que queremos encontrar Es que haya una resistencia de aquí a aquí Y que haya continuidad Las especificaciones para cada... Para cada... Tipo de sensor varían Pero nosotros lo que queremos saber Es que haya números en el multímetro Que haya resistencia Y sobre todo que haya continuidad Si nos sale un fuera de rango Si nos sale fuera de rango Quiere decir que aquí está abierto Si aquí hubiera una abertura en el... En el... En el sensor Pues ya no nos daría ninguna señal Y el sensor estaría fuera... Fuera de servicio O estaría ya... Ya arruinado A continuación voy a empezar con las pruebas Pero antes De una manera muy rápida Te voy a explicar como... Como es que funciona Ok, para explicar un poco Como funciona el sistema Así de manera muy rápida Para no... No enfadarte tanto con... Con la teoría Tengo aquí esta... Esta... Esta imagen para que veas... Para irte mostrando Las mediciones que vamos a hacer Y cual es la lógica que tienen estas Aquí tenemos las dos coronas dentadas De las dos ruedas de enfrente Y los sensores magnéticos Que están justo ahí Los sensores llegan a... Aparentemente sale solamente un cable Y sale así porque trae los dos cables Y un blindaje Para evitar interferencias Ya que la señal que generan estos sensores Es señal alterna Señal alterna y de muy bajo Una señal muy pequeñita de... Alterna Y llegando a los conectores Siempre se transforma en dos Por lo regular es cuando se transforma En dos... En dos cables Los mismos cables llegan hasta la computadora Y es la que le dan la información A la computadora Yo aquí a la computadora Le puse una corriente Y una tierra Pero trae... Trae muchos más... Muchos más cables Pero en nuestro caso Pues lo puse así para que... Para que... Para entender más o menos Lo que vamos a hacer Y con el ejemplo En el... Para medir la resistencia Vamos a desconectar Tenemos que desconectar el... Uno de los sensores Y meterle... Una de las... De cada... En los dos... Perdón Y nos tiene que dar un valor Lo que queremos es que nos dé Un valor de resistencia X Cada fabricante Cada tipo de sensor Tiene un valor de resistencia Lo que no queremos ver es un... Una OL O fuera de rango Si vemos eso Quiere decir que el sensor Está abierto Y ya tenemos que cambiarlo En el caso de los... En el caso de la... También con el mismo multímetro Con el sensor conectado Vamos a levantar el carro Y a darle vuelta manualmente Con... Manualmente a la llanta Y tenemos que ver que genere una señal Una señal de corriente alterna Nos vamos a la... En el voltaje AC O el... O el voltaje de corriente alterna Lo seleccionamos ahí Y repito Con el... Tenemos que... Eh... Meter un clip por la parte de atrás de los... Del conector O... Encontrar la manera de conectarnos a los... A los... A cada uno de los cables Para de esa manera sacar... Eh... La señal alterna Nos tiene que dar Más o menos Lo que la mano da Ahorita te vas a dar cuenta De todos modos Pero más o menos lo que Cuando uno le da con la mano Genera más o menos entre... Entre medio voltio Y un voltio de corriente alterna Y la otra manera Pues es con el osciloscopio Conectamos a cada... A cada punta del... Igual que el multímetro Cada punta del osciloscopio Lo conectamos a cada uno de los dos cables Y vamos a ver una señal Más o menos como la que está aquí Una señal alterna que sube Sube más o menos medio voltio O baja medio voltio Sube un voltio Entre más rápido sea el movimiento que hagamos La señal tiene que mostrar los cambios Como te repito En mi caso yo voy a poner los dos al mismo tiempo Para que vean los valores Pero la prueba de resistencia Es una prueba Que no es concluyente Si vemos valores ahí Puede ser que tengamos algo de resistencia O tengamos valores aquí Y el sensor ya no sirva Pero lo que si va a ser concluyente Es cuando veamos el símbolo de fuera de rango Quiere decir que el... Nos va a querer decir que el sensor está... Está abierto A continuación voy a empezar a hacer las pruebas Para que las veas como se hace A continuación voy a empezar a hacer las pruebas A continuación voy a hacer las pruebas